¡Aquí está! ¡Túmenos en la calle! ¡Esto va a ver si es! Es que la red En la calle en el mismo lugar Bajo la noche sufrió pasar Con su hinchera de brazos del sol Que suenan al ritmo de distorsión ¡Túmenos en la calle! ¡Túmenos en la calle! ¡¡Túmenos en la calle! ¡Túmenos en la calle! ¡Túmenos ya! ¡Túmenos ya! ¡Túmenos ya! ¡Túmenos ya! ¡Túmenos y ya! Tratos de locura desenfronados Solos ríos con distancia de Botea que se encuentran en los que se envió para amarnos en falsa felicidad. ¡Cual siempre! ¡Cual siempre! ¡Cual siempre! La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo